Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué tienen que decirte en este día de hoy. Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de buenos augurios. Ha saltado esta carta, ¿vale? Que ahora mucha gente va a decir esto, ay no sé qué. No, aquí no se leen estas cartas del revés. ¿Tuviste una mala racha? Sí. Tuviste una mala racha, pero ahora ya empiezas a dejarla atrás, que parece ser que las cosas empiezan a salir algo mejor, signo de Acuario, que ya te digo yo que sí, pero súper bien. Empezamos por la carta, pues de la buena suerte, la buena dicha, las cosas empiezan a salir bien o sencillamente algo se te da y gracias a ese algo, pues muchas cosas en tu vida empiezan a mejorar. Puede que sea una cosa muy simple, pero que va a tener mucho efecto, que digamos, en algo en tu vida. Signo de Acuario. Esto es una energía muy joven, ¿vale? En el caso de que estemos aquí diciendo, no, es que estoy conociendo a una persona y tal, y que sí que es verdad, ¿no? Que estoy, que empiezo a sentir que sí, que es una buena, vamos a decir, es una coincidencia bastante bonita al conocer a esta persona, pues hay una energía muy jovial, muy de disfrutar la vida, muy de que las cosas están yendo bien, muy de elevarse por encima de cualquier situación complicada, dificultades, disfrútalo, disfrútalo. El 12, una carta que está hablando de comunicaciones, de charlas, de llamadas, actualizaciones también, ¿vale? O sea que a lo mejor, para algunos, a lo mejor estás actualizando tu agenda, tus redes así sociales, que estás eliminando, añadiendo, editando, no lo sé, pero que es una energía de comunicaciones y de actualizaciones, ¿ok? Ahora con la, sí, Acuario, disculpa, no te metas en chismes, si hay alguien que te está diciendo algo, cualquier excusa y no le des mucho, mucho tiempo porque te vas a ver implicado sin buscarlo. Ay, sí, es que me dijo, Acuario, te dices, si no ha dicho nada, si lo único que he hecho es escuchar, bueno, no escuches porque es una alianza esta persona, ¿vale? Los niños o la niñez o lo que de esto, una energía de niños, de hijos para algunos de vosotros, a lo mejor estáis recibiendo alguna actualización que tenga que ver con tus hijos y va a ser de buena suerte, ya sea una reunión en su escuela, ya sea pues una reunión en su academia, lo que sea. Para la gente que no tenga hijos, yo veo que estás hablando de esta situación, ¿vale? A lo mejor hay alguien que te está, no sé, hablando de los niños, qué tal, cómo ha ido y tal, pero es una energía buena por lo que se está viendo, ¿vale? Es una energía buena. Ahora sí, Acuario, ¿ves lo que te decía? En el caso de que te esté, es que yo te dije esto antes de llegar a la explicación de esta carta, de la última carta, porque con las energías de Marte se dan, estas complicaciones es que se dan de gratis, de gratis, ¿vale? Por lo tanto, te está diciendo que no seas, disculpa que te lo diga así, ingenuo, crédulo, que alguien que viene a decir, ay, es que me han dicho de ti, asegúrate de que eso es cierto, asegúrate, ¿vale? Porque muchas veces la gente lo que hace es que se te viene con un chisme falso para que tú le termines aquí dando algo cierto, ¿vale? Ay, es que me han dicho que te han visto con una chica, no sé qué, no sé qué, y tú que no, que no sé si es que no sé qué, que la ha conocido hace poco, que tal, que nada más, que es la segunda cita, por ejemplo, ¿ves? Ya lo diste todo, que te dieron ellos a ti, nada, una mentira. Así que bueno, da igual, porque yo te tengo con unas energías espectaculares, espectaculares de verdad. Vamos a ver, acuario, este tarot, ¿qué más nos cuenta? Y recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, vamos a dejarlo marchar. Y acuario, si tú no estás suscrito aún al canal, te invito a que lo hagas, tú no pierdes nada, pero a mí me ayudas mucho. Vamos allá, un 10 de espadas. El carro que representa al signo de cáncer y el 6 de copas, mira. Ahora, fíjate, el 10 de espadas como está, bajo esa luz, bajo esa iluminación, bajo esa claridad, ¿vale? Durante mucho tiempo, a lo mejor si no de acuario estuviste, o a lo mejor recién, por las energías que se están llegando a dar, el reflexionar y pensar en tantas cosas, pero que ha habido una etapa de tu vida en la que ha habido mucha crueldad, espero que no le esté aplicando a nadie, y ahora tú estás dejando esto atrás. ¿Estás buscándole la claridad de manera continua a las cosas, a tu vida? Pues espérate, porque aquí que te está llegando otra. Mira, la carta del 10 de espadas, la verdad, no viene a ser una energía de coser y cantar. Es difícil, este abrir de ojos es difícil, pero es el 10 de aires que te está diciendo si aguantas un poquito más, estás llegando a algo mucho mejor. Por si aguantas un poquito, yo no digo que te aguantes en una situación que te significa pues algún tipo de sufrimiento Dios no quiera, simplemente pues aguanta, 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 no busques un cambio radical ahora mismo porque te está llegando pues algo mucho mejor. Que la carta del carro, el carro que representa el signo de cáncer, como te he dicho, que va a hablarnos de lo que es la casa 4, la familia, el regreso a los orígenes, ¿vale? Y un 6 de copas, mira, acá hay alguien que está regresando a tu vida y este alguien por lo que se está viendo, que está regresando sencillamente, que está buscando un acercamiento. Este alguien probablemente tú ya has dejado atrás, tú aquí has dicho no sé qué pasó oímpicamente, yo me voy de esta situación, si vas hacia adelante, total, que te has ido. Pues lo que te digo, que aquí hay alguien que está regresando a tu vida. Movimientos, viajes por tierra, como si es al pueblo de al lado con el fin de quedar con alguien. Mira, yo te digo lo que veo. Acuario, en la situación actual en la que tú estás, en el caso de que digas estoy un poquito ansioso, no me gusta esta situación, ya sea la laboral o la que sea, estás a puntito de ver algo que se te escapaba, ¿vale? que se te escapaba, pero yo no veo que te vayas a quedar allí por mucho tiempo en plan ay Dios mío, qué desgracia, ¿no? Yo creo que esto ya lo tienes un poquito asimilado. Te vas de esta situación tan rápido que ni te ven. De repente coges y te vas. Ya sea, no sé, de esa relación, ya sea que te vas, pues que te mudas, lo que sea. O sea, tengo las energías de éxito. O sea, de aquí en adelante tus acciones que llevan ese sello de éxito. Por lo tanto, esto está muy bien. Ya te digo, el as de bastos y el seis de bastos. Mira. Acuario. Yo, por lo que estoy viendo, aquí probablemente toda esta situación se está dando ya que hay alguien que se va a comunicar contigo de repente y que tú digas no, si es que ya está, ha quedado todo súper claro. Ya está, me he ido de esa situación. Le dije o no, le dije, pero que ha quedado claro aquello, que no hace falta hablarlo. Bueno, pues se está comunicando contigo de repente, que quieren que regreses. Para otros, yo te digo lo que veo otra vez, me repito. Yo, por lo que estoy viendo, signo de acuario, que aquí hay una persona, una persona a tu alrededor que te significa un poquito, un poquito de mala racha, ¿eh? Porque hay gente así que te absorbe. Hay gente que absorbe. Hay gente que por mucho que tú quieras ayudar, no se puede porque no, no, no. La verdad es que no mucho. Hay unas energías de una persona que también que se mete en tu vida, que lo sepas, ¿eh? Que lo sepas. Hay alguien aquí que domina, hay una energía de madre, está la energía de una persona que se mete de por medio. ¿Vale? Ya sea algo laboral, ya sea algo de relaciones, ya sea algo familiar, lo que sea. Porque yo te veo cansado. Hacia una situación, a lo mejor toda tu vida está yendo de perlas, pero hay una situación que te tiene, como decimos, hasta el moño. No puedes más. Como que ya no, ya no va más esto. Bueno, hay una persona que también se está comunicando contigo para darte una buena noticia. Una buena noticia de algo que les está saliendo bastante bien, cierto proyecto o algo que están haciendo con su vida. Bueno, que a lo mejor que va a quererte ahí con ellos. A mí me sigue apareciendo. Signo de acuario, la energía de alguien que hay a tu alrededor que te intenta fastidiar los buenos ratos. De verdad. Esto, te voy a dar un ejemplo y con esto no estoy insinuando nada. Tú sabes cuando a lo mejor estás en una relación en la que no estás bien y esa persona está ahí y tú estás ahí. Cada uno con su vida. Y de repente, pues que te sale algo bueno o que tienes un cumpleaños de tu hermano, de quien sea. Y ese día es cuando discute contigo o te pelea o te llama a su madre, por ejemplo, a darte veneno. Este tipo de cosas. Yo veo que el valor de esta gente va a tener el que tú le des. Va a tener el valor que le des. Porque la vida te sonríe. La vida te está diciendo, avanza así hacia adelante. Tengo unas cosas muy buenas. Te estoy alineando a gente, a personas. Para que avances solo, no vas a estar ahora. Cada uno al fin y al cabo hace lo que puede o lo que quiere. Tus guías, lo que te dicen, que disfrutes de todo lo que haces. ¿Vale? Y ya sea pues que hace mucho tiempo que estás, bueno, que te sientes un poquito apático hacia una situación como que te absorbe o como te he dicho antes y no te dejan las ganas suficientes para tirar hacia adelante en algunos ámbitos, ya sea laboral o familiar o lo que sea. Intenta disfrutar. Si me dices, no sé, es que la situación está tensa. ¿Cómo voy a disfrutar? Si estoy, que paso ocho horas en un ambiente que digamos laboral muy tóxico y tal. Pues que busques esas cosas que te hacen disfrutar. Que las busques. Actividades, pintar, cocinar, lo que sea. Que tienes que disfrutar de las cosas que haces, signo de acuario. Vuelvo a decir, en el caso de que te sea algo difícil, porque también es difícil, depende de qué situación, que busques esas actividades que te elevan la vibra, porque así están llegando a tu vida cosas buenas. Yo te digo y te vuelvo a decir, tu energía está espectacular, tu energía está buenísima, pero que hay alguien que se supone que te tiene que decir a ti qué es lo que tienes que hacer. Activa la pareja, pero que es una energía firme. Es una energía de, como si yo ahora vengo a decirte lo que piensas, o lo que dices es un error. ¿Quién eres tú? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es nadie? Que es una tontería como una casa. Es que hace gracia. No hace ninguna, pero es que lo que pienso es un error. Siguiendo qué estándar o siguiendo qué norma. Eso no existe. Eso no existe. No existe el error y no error. No. Por lo tanto, la energía de esta persona es muy rara, de verdad, a tu alrededor. Pero bueno, vuelvo a decirte, va a tener ese peso que tú le des a ellos. Que tú les des a ellos. En el caso de que sea una energía de una persona de fuego que hay a tu alrededor, con la que te llevas bien, ya hay una energía bastante bonita que digamos y tal, y te hace ilusión esta persona va a partir. Este hombre o esta mujer se están yendo de tu vida como si es de manera puntual, de vacaciones, o que tienen que hacer algo. Pero que veo que ese tiempo a ti como que te va a meter en esa ansiedad, ¿vale? Como, no sé, en ese R que R de la cabeza que digamos. Así que bueno, Acuario, vamos a tomarnos las cosas con calma y ya veremos por qué esto está sucediendo más adelante. Ya veremos más adelante qué es lo que está ocurriendo. Si te ha resonado en algo de esta lectura, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Acuario.